Muy feliz y muy contenta de poder estar recibiendo a todos acá. Realmente, vivir la vendimia ahora diferente, sin los nervios de la elección, pero disfrutando y volviendo a disfrutar lo que fue el año pasado y este año. Y bueno, principalmente ahora recibir y volver a reactivar un evento que estaba muy postergado hace un año. Así que, muy feliz que se esté volviendo a hacer esto. Dijiste recién algo muy importante, vivir esto sin nervios. ¿Y cómo es vivirlo sin nervios? Es disfrutar, bueno, de por sí se disfruta cada segundito que siempre pasa, pero tal vez no estás pensando en ese ratito que decís, ahí enseguida me llaman, ahí enseguida paso por acá. No, 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 ahora es todo lo contrario, es disfrutar y decir, bueno, bienvenidas, por ejemplo, llevar a las chicas departamentales bienvenidas, llevarles a conocer el lugar, mostrar cómo se hacen los congresos que hacen, se saben hacer, se disfruta distinto y se expresa también distinto. Bueno, ¿cómo has vivido este pasado 2020 y estos primeros, primer mes y medio, casi dos meses, ya de este 2021? Cuidándome mucho, como también cuidando a mis seres queridos y a las personas que me rodean. Fue un año que totalmente eran cosas inesperadas lo que estaban pasando y todos creo que aprendimos a vivir de una manera diferente. Así que fue un año distinto, atípico, pero también aprendimos a cuidar a las personas de al lado y a valorar estas cosas, que ahora se pueden hacer, entonces se valoran, se disfrutan de otra manera y eso no tiene más que valor que disfrutarlo. Juli, ¿pensaste a lo largo de este año de decir, bueno, a ver, ha sido un año feo, no me tocaron actividades, va a empezar el próximo año ya con vendimia, voy a tener que dejar la corona y prácticamente no he podido disfrutar de cada uno de esos eventos? ¿Lo pensaste en un momento? Sí, 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 cuando empezó la pandemia y se empezó a postergar fecha tras fecha, 15 días, cada 15 días, se empieza a pensar y se empieza a decir, bueno, pero no estoy haciendo nada, ¿y qué hago? Entonces, bueno, gracias a las chicas también con las reinas distritales, estuvimos haciendo recolecciones de ropa y de alimento y la gente nos iba comunicando si tenían necesidades, las cuales nosotros tratábamos de basar esa necesidad de cada familia. Así que dijimos, no, quietas, acá no nos podemos quedar y bueno, nos hemos estado moviendo un poco y la idea fue acompañarnos entre todas para esas cosas. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bien, disfrutando, mucho más tranquilas y aprovechando la experiencia de poder seguir un año más en esto que es tan lindo, vivirlo de este lado, mucho más emocionante. Bueno, contame algo que hiciste en la pandemia. ¿Qué cambió tu ritmo de vida? Estuve mucho más, más apegada a mi casa en todos los sentidos, ordenando, sí, me hice más amada de casa, puedo decir. ¿Sabías que había otros integrantes en la casa que eran buenas personas, por lo menos? Sí, olvídate. Sí, sí. A ver, estamos con la reina del turismo, que está aquí también con nosotros. ¿Cómo viviste este 2020? Hola, ¿qué tal? El 2020 fue un año complicado, sin embargo, sí, tuvimos eventos, el turismo sí estuvo un poco en suspenso, por así decirlo. Pero bueno, ahora retomando el 2021 con más energías, viendo si podemos seguir adelante y muy contenta de poder estar con todas mis compañeras en el reencuentro. ¿Qué fue este 2020? ¿Qué hiciste vos? En particular, distinto que no hacías antes. Ella, más amada de casa, ¿vos? Dormir más, comer más. Es un detalle. Comer más, creo. Bueno, pasó lo mismo, perdí el cuidado. Bueno, estamos con la reina del Bonarda, hoy brindando con tu vino. Por supuesto, Bonarda siempre presente y más siendo la capital de esta hermosa San Martín, tierra del Bonarda. Así que muy orgulloso de que estén todos acá y que conozcan nuestro vino. Bueno, no te me pongas tan seria porque ahora viene el momento difícil. ¿Qué has hecho en esta pandemia distinto a lo que hacías antes? Aunque no lo crean, no he puesto las pilas con el gimnasio. ¿No hay más que por bien no venga? No, por favor. Por supuesto. ¿Pero por qué fuiste al gimnasio? ¿Hubo algo que te dijo tengo que ir al gimnasio porque si no después...? Sí, quizás los vestidos no entraban. Ya no entraban los vestidos. O sea que también hubo otro tipo de gimnasio mandibular en el medio. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, estamos con la reina de Chivilcoy. Contanos un poquito cuál fue esa experiencia distinta del 2020. Bueno, hola, buenas noches. La experiencia distinta, definitivamente la facultad virtual. No, por favor. No recomiendo facultad virtual para nada. ¿Era la de poner la fotito mientras dormía o no? No, absolutamente. ¿Cómo no? No, no, no. La cara no estaría diciendo lo mismo la cara, ¿eh? Y alguna que otra a las 2 de la tarde, plena siestita. Profe, se me rompió la cámara. Profe, no me anda la cámara. Hoy no me anda, profe, la cámara. Bueno, ¿no te pasó lo mismo de la mía del gimnasio? No, al contrario. Biscochuelo, alfajora de maicena. No, yo morfi nada más. ¿Qué plato distinto probaste que dijiste? Ah, mira vos. Esto no lo había probado y me gustó. Las pastas de la Gianni, es verdad. Las pastas de la Gianni. ¡Hace unas pastas! ¿A qué hora vamos, Gianni, mañana? A la hora que quieran. ¿Qué hiciste en el 2020? Fue todo al revés que las chicas. Comí y dormí de más. ¿Lo viste? ¿Pero el gimnasio no lo viste o no? Ni me acerqué al gimnasio. Ni me acercaste. ¿Por qué? Estaba cerrada. Ese fue el motivo. ¿Sigue cerrado? Sí, sigue cerrado. Largo el COVID del profesor del gimnasio. Tiene COVID todavía. No puede empezar. Bueno, contanos un poquito cómo lo viviste este año. Encerrada. Tenía miedo de salir, así que estuve todo el tiempo encerrada y trabajando. Miedo de salir. ¿Algo que les pasa a todas o no? Sí, yo creería que sí. Todas teníamos miedo. Al principio. Al principio creo que fue como todas estar protegidas, encerradas. Creo que después la rutina era como el estar encerrado. Ya era llegado un momento que cansaba realmente. Bueno, ¿y en buen orden había COVID o no? Bueno, no hay nada. Estamos bien. Sí, sí, había. Buenas noches. Sí, sí, sí. También. ¿Fue un lecho aislado? No, 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 no. Obvio que no. No. Así que bueno, sí, cuidándonos más que nada por la familia. Siempre pensando en la familia. ¿Cuidándonos por la familia y por vos también? O vos, nada, si me da, a mí no me importa. No, no, obvio. Todos, todos. Pero siempre más preocupado con la gente más grande. Grupo de riesgo más que nada. Bueno, ¿cómo fue este año? ¿Qué hiciste distinto? Y distinto, la verdad, es que enfocarme más en lo que es mi familia. Porque con la facultad y toda la rutina generalmente no compartíamos mucho. El compartir más fue sobre todo eso y perfeccionarme en fotografía. Ah, le diste a la foto. El paisaje más claro, ¿no? Mejor. Sin tanto smog. Fue bueno eso. Sí, sí. Había empezado con el tema de fotógrafa y bueno, en la pandemia me puse a perfeccionarme con mi novio que es fotógrafa. Así que me dediqué a eso básicamente. Y la facu. Feliz cumpleaños, Yuli. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mejor que festejamos. Qué cumpleaños te armaste, Yuli. Por Dios, mirá el cumpleaños que estás haciendo con banda de envío. ¿Viste? Mejor imposible. Te digo, un cumpleaños inigualables. Bueno, entonces, más que nunca ella va a pedir el deseo. Ustedes ahora se amoldan al deseo de ella. O sea, a ver. Ustedes todas decían lo mismo. Yuli, ¿qué decíamos? ¿Pueden ser dos cosas? Por supuesto. Generalmente son tres, pero te damos dos. Ah, bueno, listo. No, hacemos las tres. En silencio. Dejen listo. Principalmente que se pueda encontrar la cura. Bueno, estamos justamente colocando la vacuna, así que que podamos tener años tranquilos. Que justamente los años que están pasando así se reviertan y sean totalmente tranquilos y podamos volver a la normalidad. Y segundo, también brindar y pedir un deseo por la buena cosecha y por el vino nuevo. Principalmente porque lo que nosotros hacemos es representar el vino nuevo, representar lo que es Vendimia. Así que brindar por las personas que trabajan ellos, ya sean los cosechadores, productores, como todas las personas que forman parte, hasta las personas que empiezan una bodega. Todos, todos. Así que brindo por ellos y pido que sean trabajos remunerativos muy importantes porque son nuestra principal cultura.